¿Cómo les ha parecido Australia? Ay, divino. La verdad, cuando tomaste la decisión de venir de Australia, que para mí fue tan duro, hoy día, digo, fue una de las mejores decisiones que has tomado en la vida. ¿Qué piensan de la playa? Divina. Divina, aunque preferiría que fuera un poquito más tibia para pasar todo el día y metida. Gente, ¿qué les pasó hoy? ¿Por qué no fueron a la playa? Nos fuimos a recargar la tarjeta para el metro y fuimos donde los asiáticos, cuando la puerta esa se nos abrió, cuando vimos la china por allá desde la caja, y nos mostró el reloj y era las seis en punto, no había entrado allá. Es que acá todos los asiáticos cierran temprano. ¿Y qué estás haciendo ahí en el celular? Aprendiendo, practicando inglés. Ay, qué lindo. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Dónde está el taxi? ¿Dónde está el taxi? ¿Dónde está el taxi? ¿Dónde está el taxi? Awww.